Abramos los ojos porque no nos dicen la verdad, por Luis Guillermo Suárez. Gustavo Petro, con sus arengas desde las plazas públicas, se comunica con lo que él llama su pueblo, presentándose como un bolchevique revolucionario, y de paso, detrás de sus mensajes está destruyendo la democracia, promoviendo sutilmente una guerra civil y una fragante violación a la constitución colombiana. En cada manifestación está pregunando que hay que cambiar todo el aparato del Estado, porque según él, lo que ya está establecido promueve la corrupción y beneficia a los más ricos. Está obsesionado por cambiar la estructura de la Fiscalía y la Procuraduría, también con reformar la salud, las pensiones, el sistema laboral, la educación, la justicia, a las fuerzas militares y ser el salvador del mundo. Es claro que no está preparado para gobernar el país, por el caos que se evidencia en su administración y porque el hecho de haber pasado por el Congreso no le dio el crédito para ser una estadista. Unos claros ejemplos se presentan cuando la mayoría de los colombianos opinan que, si Gustavo Petro, en vez de atacar a los empresarios, los apoya para que le generen más impuestos y con ello se promueva empleo formal, sería la solución para la mayoría de los males del país. La fallía reforma la salud, hoy moribunda a pesar de que funcionarios tan cuestionados como su jefe la quieren revivir, no sería necesaria. ¿Por qué se podría generar mayores ingresos para el sistema? Si en vez de tener un 12% de desempleados como la CIPLA hoy, se bajara a un 6% con el esfuerzo de todos. Con un ingreso de salario mínimo, los ingresos anuales adicionales para el sistema de régimen contributivo se incrementarían en 6,2 millones anuales que permitirían mejorar la prestación del servicio de salud a muchos colombianos. Ocurre lo mismo con la reforma pensional que, en igual forma, si Gustavo Petro no impulsara sus absurdas reformas como una bandera política, aupadas por sus funcionarios, unos desconocedores del problema y otros corruptos. Con una nueva baja del 50% del desempleo, se incrementarían los ingresos a los fondos de pensiones en 4,45 billones. En igual forma, los aportes a las cajas de compensación serían del orden de 4,7 billones y las cesantías como ahorro de los trabajadores que irían a los fondos de pensiones y cesantías ascenderían a la no despreciable suma de 5,4 billones, que le irrigarían a la economía mayor ahorro y, en algunos casos, mayor consumo, que redundaría en mayor crecimiento de la economía. Al parecer, los funcionarios no han utilizado una simple calculadora para darse cuenta de que su política frente al empleo y la generación de valor por medio de las empresas está equivocada, porque la suma de todas estas cifras acerca a 20,7 billones, mucho más que una reforma tributaria, sin destruir lo construido durante años. No podemos darnos el lujo de aceptar las reformas propuestas, porque además de perder el país, la generación de una cifra tan importante y mejorar la calidad de vida de muchas personas, se tendrán mayores costos para implementar los cambios, cuyo valor aún no los tiene o no los quiere presentar a la opinión pública el presidente y tampoco su ministro de Hacienda.